¿Pues no se ha enterado que está abierta la vera de corruptos chorizos, cabestros y empresarios como usted? No exagere, le están investigando a un par de personas o tres, pero vamos, tampoco es para ponerse así. Yo no tengo nada que ver con esa gente. ¡Ah, no, eh! ¡Ah, no, eh! ¡De momento! Además, en este país hay muchísimas personas. Lo que está pasando es una gota en el océano. ¡Eh! Y además, no lo van a conseguir. Algunos no, pero otros todavía está usted suelto. Oiga, ¿qué está usted queriendo insinuar? ¡No, no se preocupe, Moreno! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe que yo no le voy a adelantar jamás! Solamente bajo tortura o si me ofrecieran muchos millones de pesetas. ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¡A mí! ¡Pero oiga! ¡Pero si yo estoy limpio de polvo y paja! ¿De qué dice usted que está limpio, marrano? ¡Que yo estoy limpio de polvo y paja! ¡Pero eso por la edad, hombre! ¿Usted qué va a hacer? Porque es medio vegetariano. Pero de lo demás tiene usted más trampas que el Real Madrid. Oiga, no me caliente usted las narices porque le meto una querella que le crujo. Y seguro que la gana. Y seguro que yo, como soy un don nadie, 14 años en prisión. Y usted que lleva defraudando Hacienda, a mí, a los trabajadores y a todo el mundo desde que nació, ¿no le hace mi hijo putativo del Ayuntamiento de Milagro? Yo no sé a qué se refiere. Pero yo estoy absolutamente limpio. Hombre, ya lo creo. Por eso cuando se quitan los zapatos se mueren hasta los cabrales. Yo soy un ciudadano ejemplar. Y tengo un expediente absolutamente blanco. Es verdad. Lo único que tiene negro es el dinero. Oiga, yo... Sí, ya sé lo que va a decir. Yo no soy consciente de tener el dinero negro. Yo no soy consciente de haber timado a todo el mundo. Yo no soy consciente de ser un inconsciente. Toma conciencia. Toma conciencia. Toma conciencia. Toma conciencia. Toma conciencia. Toma conciencia.